Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a hablar sobre las figuras literarias. Las figuras literarias, también llamadas figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros, como son la poesía, la narrativa, el ensayo, el drama. Un escritor acude a las figuras literarias para darle cierta expresividad a su obra. Empecemos con la metáfora. La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Por ejemplo, tus ojos son verde selva. Esto para indicar que los ojos son de color verde probablemente, el autor acude a decir que son verde selva. Aquí les dejo algunos ejemplos de metáfora. Siguiente figura literaria, símil o comparación. Esta figura símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. Por ejemplo, eres fría como el hielo, tan dulce como el manantial. Continuamos con la hipérbole. La hipérbole es una figura literaria que consiste en aumentar de manera exagerada un aspecto característica de una cosa. Por ejemplo, le pedí disculpas mil veces. Probablemente no haya pedido disculpas mil veces, pero es una manera de decir que le pidió disculpas muchas veces. Otro ejemplo podría decir, lloró ríos de lágrimas. La siguiente figura literaria es la metonimia. La metonimia es una figura literaria que consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la cual tiene una relación de presencia o cercanía. Ejemplo, los jóvenes juraron lealtad a la bandera. En realidad, si se está jurando lealtad es al país o a la patria, no precisamente a la bandera como objeto, pero se está tomando al país o a la patria como bandera. La siguiente figura literaria es sinéctoque. La sinéctoque es una figura literaria que consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de inclusión. Por ejemplo, estoy buscando un techo donde vivir. La palabra techo está indicando en realidad vivienda. La siguiente figura literaria es anáfora. La anáfora es otra figura literaria que consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al principio de un verso o de una frase. Por ejemplo, aquí todo se sabe, aquí no hay secretos. La palabra que se repite en este verso es aquí. Otro ejemplo de anáfora podría ser Ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida del poema En Paz de Amado Nero. Aquí la palabra que se repite es ni. Ahora veamos la prosopopeya o personificación. Con esta figura literaria, el autor atribuye cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado. Por ejemplo, La luna me sonreía desde el alto cielo. En realidad la luna no va a sonreír, pero el autor quiere darle una personificación. Se la quiere imaginar con boca, con dientes, con ojos, con lo que quiera, para darle este sentido poético al verso. Otro ejemplo podría ser El reloj nos grita la hora. Ahora veamos el epíteto. El epíteto es una figura literaria que consiste en poner un adjetivo antes del sustantivo para darle una cualidad mayor. Por ejemplo, Si nos fijamos en estos tres ejemplos anteriores, la primera palabra que dije son adjetivos. Al ponerlos antes del sustantivo le da un mayor sentido poético al verso y esto se llama epíteto. Ahora veamos la alegoría. La alegoría es un procedimiento retórico complejo en el cual, por medio de un conjunto de asociaciones metafóricas, se construye un concepto o una idea más amplio. Por ejemplo, El mito de Hércules es una alegoría sobre la fuerza o el esfuerzo heroico. El poema Cultivo, una rosa blanca de José Martí es una alegoría de la amistad. Bueno, estas son algunas figuras literarias que hoy quería enseñarles, pero les aclaro que hay muchas más. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. El mito de Hércules